No me va muy bien en el amor. Porque no escoges bien, escoges bien. No, no escojo bien. Ya. La verdad yo, o bueno, hasta ahorita. No, yo creo que siempre he escogido la persona que necesito para mi camino. Para escribir canciones. Pues mira, les voy a contar. Ya que estamos en confianza. Sí, por favor. Olé como me haría viendo un escalito ahorita. Pero lo que a mí me ayudaba muchísimo para sacudirme el dolor, porque el amor viene en muchos formatos, ¿verdad? Sí, la música, pero también el baile. Entonces hubo esta persona que, híjole, de verdad, su amor me costó un... Mucho. Un mucho, quitarmelo de encima. Y sentía que era como que traía un perro, pero que aprensadísimo así de mí. Y dije, voy a sacudirme este amor a caderazos. No vayan a pensar mal. O sea, con una cumbia, ¿no? ¡Guau! Entonces si puedo cantárselas, me encantaría. ¡Sí! ¡Feliz de nosotros! Vamos a darle, vamos a darle. Este se llama... Perro Morguey. ¡Upa! ¡Venga! 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 ¡Venga!